Le anticipo esto, han comenzado los curros telefónicos con los turnos de las vacunas. Ya han comenzado en Buenos Aires y hay una alerta para todo el país. Te llaman telefónicamente, sobre todo a personas mayores de 60 años, y le dicen, mire, tengo un turno para ustedes, ¿quieres? Se lo consigo, sale 300, 500, 2000, no sé, lo que sea. Comenzó en Lincoln, provincia de Buenos Aires, ese fue el primer caso detectado, y ahora han comenzado a detectar casos en todo el país. Así que, por favor, a las personas que se quieran vacunar, la única posibilidad de hacerlo es a través del turno que se dan en los sitios oficiales, y eso es, voluntario y gratuito. No tiene que abonar absolutamente nada y nadie le va a conseguir un turno de privilegio. Así que no le pague a nadie, no pague a nadie, vaya el día que le corresponda con su turno. Qué bárbaro, ¿no? No dejan una pasar, toda. Me cago en la mierda. Bueno, hagamos... ¡Oh!